¡Hola! 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 ¡Hoy, como ya sabéis, ya he visto mi canal! Antes de empezar, suscribiros y activar la campanita y darle un buen like. Ahora sí, empezamos con el video. Hoy os voy a enseñar lo que haré en mi canal. Bueno, normalmente en mi canal haré bastantes cosas. Haré retos, haré vlogs, haré... no sé qué más, porque os lo vais a pasar súper bien. Antes os quiero decir que si queréis ver otros tipos de videos así, me lo ponéis en los comentarios. Y eso será lo que haré en mi video. O sea, que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!